Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintendo Leaks Hoy os traemos un videito hablando de una de las tecnologías que se han descubierto recientemente que podrían estar llegando y seguramente van a llegar a la Nintendo Switch 2 debido al data mining que se hizo al playtest de Nintendo con una serie de funciones recientemente añadidas en las últimas actualizaciones que hicieron aparte evidentemente de la salida del 4K y en concreto es la función de los mesh shaders ¿Verdad Cevito? Efectivamente, vamos a hablar de este nuevo tipo de shaders que no ha llegado aún a la Playstation 5 ni a la Xbox y que por ahora solo se encuentra en PC y parece que en Switch 2 será una de estas nuevas funciones ¿Cómo funcionan? ¿Qué mejoras tienen? ¿Y cuáles desventajas? Además también complementaremos otras tecnologías que ya se han filtrado en el pasado así que quedaráos hasta el final del vídeo porque es muy interesante Recuerda dejarle un like, suscribiros si no lo estáis, atrever la campanita y sin más vamos a comenzar Y en primer lugar pues bueno tenemos que definir lo que son los mesh shaders y para que se utilicen de forma general y entraremos en ello de forma más profunda a lo largo de este mismo videíto Los mesh shaders básicamente es una función que reduce el uso de la memoria de vídeo al comprimir y descomprimir datos separados por unidades de renderizado llamados mesh cells Esto es básicamente la definición de lo que son los mesh shaders que es un tipo de shader que se utiliza para que el renderizado y la memoria de vídeo consuma mucho menos Efectivamente, es un shader universal para la etapa geométrica de un escenario en 3D Básicamente, como me comenta Info, permite que la memoria de la GPU funcione con un mejor rendimiento Mejorando entre ellos pues por ejemplo el mapeado de sombreado permitiéndonos obviamente tener mejores sombras en el videojuego Y texturas también Y texturas, los visuales de las texturas permite básicamente que cuando el jugador hace ese zoom que todo el mundo critica Pero que es una tontería porque si realmente, eso sí es cierto que cuando digamos Tú ves un objeto en un videojuego, ¿no? Tú, hay muchas cosas que además se ha demostrado en las últimas generaciones que la única manera de ver ciertos detalles es haciendo zoom Y si bien ha habido muchos detractores de este tipo de tecnología, ¿no? Yo entre ellos, rollo de no hace falta que me modeles 4 píxeles de los juegos de un caballo No es necesario Sí es cierto que hay estudios de desarrollo que deciden pues básicamente invertir en básicamente este tipo de detalles visuales que hacen que sean más realistas Obviamente los mesh shaders no tienen por qué estar conectados a un estilo artístico O sea, quiero decir que por poner un ejemplo Alan Wake 2 utilice mesh shaders No implica que todo para lo que se vaya a utilizar estos shaders sea para realismo puro y duro Básicamente, por ejemplo, Monster Hunter Wilds hace uso de los mismos y Monster Hunter Wilds tiene un estilo artístico muy marcado a diferencia de Alan Wake que es un estilo artístico más tiradondo a realista Quiero decir, esto va por otro lado Esto es un tema de... Optimización Claro, no quiero que la gente se quede con la copla de como Nintendo ha metido esto A partir de ahora hacer la Brother Wild va a ser fotorrealista básicamente No, no tiene nada que ver Y al final, por un lado va el tema de cómo se hacen los gráficos Y por otro lado va el cómo básicamente se estilizan los gráficos que son cosas totalmente distintas Además, eso, los mesh shaders permiten una mayor flexibilidad en el renderizado permitiendo básicamente que las cargas sean más equilibradas en calidad y rendimiento Y esto haría que básicamente la Switch 2 obtuviera seguramente una mayor duración de su batería A la hora de jugar en portátil Debido a que, como he comentado, efectivamente obtendríamos una mayor optimización del rendimiento Esto es gracias a que reduce la cantidad de geometrías procesadas mediante técnicas como el cooling básicamente Y el level of detail, lo que se llama el load Entonces, ayudan básicamente a las consolas de menos recursos a mantener altas tasas cuadros por segundo Y para consolas, como es la Switch básicamente Esto viene de puta madre Sumado al del DSS Y sumado a, seguramente, Ray Reconstruction, Ray Tracing Que luego hablaremos de ello Porque además vienen bastante bien en compatibilidad Porque los mesh shaders necesitan la API de Direct 12 Ultimate Que básicamente es la que incorpora RR y RTX De la mejor calidad posible Pues añadiría un mejor consumo de batería Entre otras cosas Esto además facilitaría la adaptación de ports para la consola de third parties Permitiendo a Nintendo recibir más juegos multiplataforma de alta calidad Como por ejemplo ese Monster Hunter Wilds Que seguramente va a acabar llegando por parte de Capcom Entre otros juegos que están saliendo recientemente Que utilizan esta tecnología como Alan Wake 2 Y futuros videojuegos que llegarán próximamente Que todavía, pues, no se sabe si van a hacer uso de ello Pero seguramente GTA 6 podría hacer uso de ellos también Entre otros títulos, ¿vale? Para esto... Sí, sí, sí No, que además todo esto es muy compatible con un Real Engine 5, ¿no? Lo cual permite que básicamente los desarrolladores third parties tengan de nuevo más apoyo Porque sabemos que todos están mudando a un Real Engine 5 Entonces al permitir que este motor corra con más facilidades en la Nintendo Switch, ¿no? La adaptación de videojuegos, como bien comienza la info, es mucho más fácil, ¿no? Y de vuelta volvemos a lo mismo Un Real Engine 5 también da un soporte para RR y básicamente Ray Tracing Superior a lo que es un Real Engine 4 Provocando de nuevo que la consola de Nintendo vuelva a poder tener ese apoyo de los third parties Que ha perdido durante los últimos años debido a que su consola no era un portento a nivel técnico De hecho, Nintendo durante su última reunión estuvo hablando de los third parties Y han indicado que van a estar trabajando y están trabajando en el apoyo de estos Para que durante los próximos años de vida de la Switch actual E incluso ya entrando en la Switch nueva, en la Switch 2, la sucesora Sean completos y que no se pierdan tantos títulos como se están perdiendo actualmente ¿Vale? O sea, que declaración bastante interesante de Zurkawa sobre el apoyo third party En relación a los Mercedes también Y además que han comentado más de una ocasión Ya no solo Nintendo, sino Pokémon Han hablado de que están muy interesados en un Real Engine 5 También hay que recordar el rumor de que la Gamescom corrió la demo de Matrix Que corría en un Real Engine 5 A ver, pero también tenemos que Pokémon lo ha confirmado de forma indirecta Por las ofertas de trabajo que han hecho A ver, pero obviamente Game Freak Obviamente lo sabemos que Nintendo está interesada Como empresa en las dos tecnologías Y esto lo dijo Furukawa en el día uno que entró Básicamente O sea, Nintendo quiere no perder su esencia Pero a la vez poder brindar una plataforma para los third parties Para dar mejores detalles visuales dentro de sus videojuegos Sin crear juegos con grandes recortes o que tengan que correr en la nube Porque es eso A nivel de detalle visual También permite una mejoría, como bien comentaba Info Esto se debe ¿Vale? A que se puede De ajustar la densidad De los triángulos O los vértices Básicamente En función de la resolución del modelo en tiempo real Y esto De nuevo Permite que se reduzcan las cargas En escenas En escenas de alta densidad Ponemos un ejemplo Pueblo Cagarico ¿Vale? Pues ponemos un ejemplo O Xenover Chronicles 2 en las ciudades Esto básicamente Si tuvieran Mech Shading Estos videojuegos Podrían darnos una mejor optimización Sin que el juego Básicamente Se cayera a pedazos Son lugares que se me vienen así a la cabeza Que esto No lo pueden introducir a posteriori También os aviso O sea, los juegos que han salido ya Tal y como han salido En la Switch 1 Van a seguir corriendo Tal que así Y en la Switch 2 Si no le meten A algún otro tipo de tecnología No va a cambiar O sea, el Mech Shading No es algo que puedas añadir a posteriori Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Sí, claro Requiere de hardware ¿Vale? Que tenemos que hablar acerca de esto Porque Tienen muchas ventajas los Mech Shaders Pero también tienen ciertas desventajas Y evidentemente Esto se va a suplir Con algo Pues Muy Fácil Dentro de Nintendo Requiere un hardware potente ¿Vale? Aunque los Mech Shaders son eficientes Necesitan una GPU Capaz de manejar esta tecnología De sombreado avanzado Si la Switch 2 No cuenta con una GPU De última generación Que sí lo va a contar La implementación de esta función Podría ser limitada No tan beneficiosa Evidentemente La Switch 2 Va a tener Estos tipos de tecnologías Los Mechaders El Ray Reconstruction Ray Tracing DLSS De forma adaptada Al sistema Porque recordemos Que no deja de ser Una consola portátil Que tiene que obtener Un rendimiento Ajustado A lo que es La batería ¿Vale? En modo portátil Entonces Esto en modo dock Evidentemente Va a ir al máximo Posible En modo portátil Va a ser reducido A todo lo que pueda Nintendo Para que Eficiencia energética No se vea Reducida Porque también requieren Mayor demanda ¿Vale? Este tipo de tecnología Como el Mechader Entonces eso Provoca Que Sea Un requisito Importante Que la nueva GPU Pues Tenga Esto ya lo hemos comentado En varias ocasiones ¿No? Pero Y seguramente sea así Pero esté basada En una RTX 3040 Que no implica Que vaya a tener La misma potencia Sino que Se construya Las APIs Y demás Claro Los chipset Las APIs ¿No? En función de Básicamente Cómo va a ser Pues cómo son Estas gráficas Sí De hecho Se estaba hablando Que tenía Tecnología incluida De ADA De ADA Lovelace Que estaría incluida En el chip De Nintendo Switch Seguramente Sean todo este tipo De ventajas Como los Mechaders El Reconstrucción Y demás Ese tipo de tecnología Que se hayan adaptado Al chip de la Switch Vale Efectivamente También otra de las Desventajas que tiene Es que tiene Una mayor demanda De energía Si bien esto puede sonar Contradictorio Con lo que hemos dicho Antes Con el rendimiento No tiene que ver Porque esto Al final Depende un poco Como siempre De cómo lo enfoques ¿No? El Mech Shading Y pues como comentábamos Antes ¿No? Con el tema De la mejora Visual Depende Del ajuste A la densidad De los triángulos O la resolución En modelos De tiempo real Que tú decidas Ponerle En resumen En plan Obviamente Por lo general Si que esto Se utiliza Para pues eso Alan Wake 2 Por lo tanto Es lógico pensar Que va a haber Una mayor demanda De energía Pero en general Si es cierto Que esto Pues se puede ajustar Y Nintendo Puede hacer De sus Sus malabares Justo Junto a NVIDIA ¿No? Para intentar Básicamente Que obtengamos Un mejor Rendimiento De la batería Seguramente Yo os digo Esta consola Cuando salga Vaya a durar Lo mismo Que la de 2017 Que creo que eran Dos, tres horas Con la batería Si es un juego indie Pues durará el triple ¿Sabes? Si es Hollow Knight Pues como igual Que Lasting Deck Entonces muy probablemente Salida ocupe eso Dos, tres horas De duración de batería Es lo más probable ¿No? Tiene pinta Y también Los desarrolladores No están familiarizados Todavía con la tecnología Al 100% ¿Vale? Es una tecnología Muy nueva Avanzada Y que implica Una adopción Y curva de aprendizaje Que todavía no tienen ¿Vale? Esto podría aumentar El tiempo de desarrollo De ciertos títulos Pero Podrían Ser O sea Puede ser una tecnología Que no se utilice mucho Al inicio de la consola Y que se utilice más adelante ¿Vale? Y que Con el paso del tiempo Se utilice al 100% ¿Vale? Efectivamente Hemos visto como Muchas tecnologías En los últimos Cinco años Bueno En consolas Lo hemos visto En los últimos tres Han empezado a aparecer ¿No? Y poco a poco Pues han sido Incorporadas Ray Tracing Ray Reconstruction FSR Entre otras cosas ¿No? Y pues poco a poco Es cierto Que estas nuevas tecnologías Se están familiarizando Con los equipos de desarrollo Como bien os comentábamos Actualmente Solo hay dos juegos Alan Wake 2 Y Monster Hunter Los cuales Hagan uso De los Mech Shading Y pues se espera Que esto con el paso De los años Pues se vaya incorporando Más equipos de desarrollo Lo cual Obviamente Va a dejar En algún momento A la Switch 1 Obsoleta Y muy probablemente A la PS4 Aún sigue estando Ya Tiene Poco lanzamiento Third parties Pero Pero sigue teniendo Básicamente Pero la cosa es que Es como una barrera El Mech Shading El momento en el que Todas las desarrolladoras Pasen de un lado Para otro Se acabó Rollo La anterior generación Va a quedar cerrada Y esto incluye PC O sea Los que tenéis una GTX Bueno Vais a poder Como siempre Maniobrar Con mods Y otras cosas Porque PC Ya sabemos como funciona Pero en general Crea una barrera Bastante grande Porque Como bien os comentábamos antes La compatibilidad De las APIs Necesitan gráficas Y diseños específicos Entonces Muy probablemente Lo que tarde En adoptarse Los Mech Shaders Para los desarrollos Sea lo que tarde La curva de aprendizaje De los nuevos desarrolladores Hemos visto como El Ray Tracing Y el DLSS Y el RR Están teniendo Una curva Al igual que el Mech Shading Bastante complicada En algunos juegos También Es que No todos Necesariamente Necesitan Ray Tracing Pero Estamos viendo como Estos Estos dos El RR Y el Ray Reconstrux Y el Ray Tracing Sobre todo el Ray Tracing Están teniendo una mayor Aceptación por parte De los desarrolladores Que estas otras dos Tecnologías Entonces Queremos decir que Por un lado Que sepáis Que es una barrera Que en el momento En el que se cruce Se acabó Para las anteriores generaciones Pero al mismo tiempo Es algo que Pues Va a tardar Va a tardar Porque No No es un Lo cambia todo Básicamente Simplemente Le permite Más versatilidad A los desarrolladores Y les permite Pues hacer más detalles A los instrumentos Sin perder rendimiento Básicamente Sí Efectivamente Y por último Tenemos que Evidentemente Este tipo de tecnología No se tendría que utilizar En todos los videojuegos Como ha dicho Yvi antes Porque en alguno de ellos Sería totalmente innecesario Vale No aportarían Nada de beneficios A A estos juegos Donde Donde no mejora Significativamente La calidad visual Por lo tanto En cada juego Las desarrolladoras Elegirán Utilizar este tipo De tecnología O no Evidentemente Sería inútil Utilizarla en todos Como entenderéis Si estás haciendo Un juego de Kirby En 2D Meta Rosman Shady No tiene ningún sentido Porque tampoco es que Le puedas dar Muchos detalles A un mundo 2D lateral En Metroid Sí que lo vería Por ejemplo Metroid Dread Podría hacer uso De los mismos A pesar de ser Un juego 2D Básicamente Metroid Dread 2 Pero la gran mayoría De juegos Super Mario Por ejemplo No lo acabaría de ver Por ejemplo Zelda sí que podría ser uno Xenoblade también Pero por ejemplo Kirby no Los juegos Por ejemplo Juicy Crafter World Tampoco Mario y Luigi Que está a punto de salir Al juego O ya ha salido Creo incluso Tampoco lo necesitaría Depende un poco Al final Lo que siempre comentamos El enfoque Como bien comentamos Antes El Ray Reconstruction Y el Ray Tracing No es algo que En algunos juegos Sea necesario Pues el Mech Shading Es lo mismo De vez de lo que El desarrollador Quiera mostrar Veremos si Nintendo Lo acaba utilizando Que esa es otra A lo mejor Simplemente es una manera De facilitar A los desarrolladores Los ports Que también puede ser ¿Sabes? Que sea que Nintendo Es muy dada A meter cosas Para facilitar Desarrollo Pero que al final Ellos no usen nada Lo mismo hablamos Del Ray Tracing Y del Ray Reconstruction Que esto lo metan No implica Que vayamos a tener Un Zelda Bro De Wild Trace Básicamente Que tenga pues Ray Tracing Básicamente Entonces en menos Son maneras De darle opciones A los desarrolladores ¿Esto va a hacer Que los juegos Se vean realistas? No Esto va a hacer Que los desarrolladores Puedan hacer los juegos Más realistas Permitiendo pues Que corran Estos juegos Más realistas En una consola Sin permitir Sin hacer Que se pierda Un alto rendimiento Básicamente ¿Sabes? Entonces En resumen Esto permitiría Que Alan Way Como Monster Hunter Wilds O X juegos Que vayan a salir En el futuro Corran a Nintendo Switch A altas frecuencias Y de fotogramas Sin perder Pues calidad gráfica Esto sumado A las dos tecnologías Que Bueno Tres tecnologías Que siempre se ha hablado aquí Y que parece que Suena mucho la campana Y sumado a esto Se crea una especie De conexión Porque los tres Son muy compatibles Entre sí Y pues Tienen bastante sentido Que Nintendo Los haya incorporado Viendo hacia donde Tiene la industria Que son El Mesh Shading Ray Reconstruction Ray Tracing Y del DLSS Teniendo esos tres Esas cuatro Tecnologías en cuenta Podemos dislumbrar Una consola La primera consola Yo diría En años Next Gen De Nintendo Realmente Next Gen Con Tecnología La cual Va a atraer La atención De las third party Y que muy posiblemente Sea un Antes y después Para lo que vienen siendo Las consolas portátiles Pero no se rey De esto Sala una Steam Deck 2 Porque los de Valve Ya dijeron Que no iban a lanzar Nada Si consideraron Que no era necesario A nivel de Tecnología Entonces No sé Info No sé Cómo tú te quedas Con todas Estas Tecnologías O sea A mí me da esperanza La verdad Para un futuro Más prometedor Para Nintendo A la hora de trabajar Con third party Sobre todo Y suena demasiado bonito Suena demasiado bonito Pero yo creo que la gente No es consciente De lo que significan La tecnología Sobre todo Dedicada A inteligencia artificial Porque todo esto Son inteligencias artificiales Vale Lo cambia todo Realmente Este tipo de tecnologías Porque No requieren De un hardware Tan potente Como lo que sí Estábamos viendo Hasta ahora Porque hasta ahora Todo Todo requería De hardware Que era Pues Potente De forma bruta Una bestialidad Para poder hacerlo En este tipo de cosas Sin embargo Ahora no hace falta tanto Sí que sigue haciendo falta Evidentemente Tecnología Y hardware potente Pero no es como Lo que estábamos viendo Hasta ahora Que se necesitaba Un cambio Enorme En cuanto a potencia bruta Para poder Hacer Un nuevo estándar ¿Sabéis? Ese es el tema Efectivamente Veremos que ocurre A la larga Señores Pero Es bastante prometedor Como dice Info También es muy bonito Pero De nuevo Volvemos a poner énfasis Porque ya me estoy viendo Algunos decir Bueno Harina of Time Con Ray Tracing Ray Reconstruction Y gráficos ultra realistas Le puedo ver hasta Los poros a Zelda No necesariamente Tiene por qué ser así Obviamente Nintendo no va a matar Su estilo artístico De ningún juego Que haya salido En un remake Así que estos vídeos De YouTube De Así sería Pokémon O Zelda Si corriera En Unreal Engine No le hagáis Ni putísimo caso Básicamente Porque son Al final Juegos Que no Siguen el estilo artístico De lo que es Nintendo Y sabemos que Nintendo Siempre ha priorizado Más su estilo artístico Por encima De los gráficos realistas Esto como bien comentamos Va más enfocado A los desarrolladores Que estén interesados ¿No? El Mech Shading En el caso del DLSS Y el Ray Tracing Si que Nintendo Podría hacer Más uso del mismo Y el RR Veremos Veremos Porque si es cierto Que Que tengo yo mis dudas Hasta Qué punto De verdad Vamos a verlo Significativamente En Nintendo Switch 2 Pero bueno Un poquito más Esperamos que os haya quedado claro Lo que son los Mech Shading Habremos puesto varios vídeos De NVIDIA De Alan Wake 2 A lo mejor De Monster Hunter Wild Porque Creemos que Pueden ser buenos Para que veáis Básicamente Lo que son los Mech Shading ¿No? Así que Un poquito más Dejadle cazo Suscribíos si no lo estáis Cualquier duda En los comentarios Intentaremos resolverosla Os damos un muy fuerte abrazo Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que es Tienes que ser Nintendo League No pues te